esta serie no puede haber terminado así como terminó no lo puede no puede haber terminado así por favor hace dos semanas atrás antes de el estreno de el último episodio de esta serie succession me propuse ver todos acción porque no había visto un solo capítulo hace dos semanas atrás dije voy a ver toda la serie y voy a estar completamente actualizado y al día para el momento en que se estrene el último episodio el capítulo 10 de la cuarta temporada y efectivamente me lo propuse y lo logré y estoy increíblemente contento de haberme puesto ese objetivo y haberlo alcanzado y poder haber estado acá con ustedes presenciando este momento en donde culmina una o uno de los mejores productos de entretenimiento que se han hecho en los últimos años porque si hace años yo vengo escuchando cosas de esta serie que es una completa obra maestra que es una locura y todo lo que escuchaste sobre succession es verdad es una cosa espectacular que no se puede entender cómo han hecho un producto tan entretenido sobre un drama familiar empresarial barra político de un grupo tan cerrado unas cinco o seis personas que constantemente durante 40 episodios durante cuatro temporadas enteras van a estar siendo en círculos virando traicionándose cambiando de perspectiva constantemente teniendo objetivos distintos a cada minuto que pasa donde van a haber negociaciones donde van a ser series de puro guión de pura conversación entre personajes donde de momento parece que todo va para un lado y en cuestión de segundos puede pasar algo que hace que un personaje se pase para otro bando o decida una cosa que decís para 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 pero por qué está haciendo esto y pero a medida que van pasando los capítulos vas a empezar a conocer a estas personas a estos personajes que terminan convirtiéndose en personas hechas y derechas y que vas a terminar comprendiendo por qué actúan y deciden de la manera en que lo hacen y van a ver y vas a ver situaciones en donde si para para no tiene ningún tipo de sentido que este personaje esté diciendo que sí que va a actuar de determinada forma y de que cuando llega esa situación en concreto o decis es que se va a tirar para atrás es que o va a traicionar a este o va a terminar decidiendo tal cosa porque ya llega un momento en donde vos ya te nutriste de tanta información y ya viste tanto y se te fue presentado una manera tan espectacular que conoces a esa persona y lo que puede llegar a ser en un determinado momento de tensión de nerviosismo de estrés y efectivamente terminan pasando esas cosas como también hay momentos donde decís esta persona debería haber dicho esto y no lo hace y no lo hace y hay momentos donde de repente lo dice y te quedas con el culo torcido y vas a ver un montón de situaciones en donde te vas a quedar así te vas a tapar los ojos te vas a agarrar la cabeza que no vas a poder crear las cosas que están sucediendo en una serie en donde estamos hablando de negociaciones empresariales en una serie donde simplemente es un drama familiar de multimillonarios y eso parece que no pero lo hacen y te lo presentan con un dinamismo con una forma de entretenerte que no para y la primera temporada para mí yo hasta que vi la cuarta para mí la primera temporada era espectacular y era la mejor luego tenemos una segunda temporada en donde yo creo que es una temporada más que es de transición que te van mostrando como determinados personajes empiezan a desenvolverse dentro de un momento en el que se encuentran en particular es una transición para llevarnos a una tercera temporada que es muy buena pero la cuarta es que la cuarta ya empieza a manejar cosas de pura obra maestra y de excelencia absoluta que bien ya lo venía trayéndose bastante en las tres temporadas anteriores pero es que la cuarta hacen unas cosas que es que ya también tenés un grado de conocimiento a los personajes y ya han hecho un avance tan increíble en la narrativa que te fueron presentando de que vas a terminar los últimos cinco minutos de la serie pensando de que todo felicidad gracias a dios se resolvió de esta manera y de vuelta vuelven a dejarte con el culo torcido de que no puedes creer que se haya ido todo para este lado y los personajes culminen de la manera en que culminan que también te lo pones a pensar un poco más y decís es que no había otra forma esta tenía que ser la forma y como un personaje que arranca en el capítulo 1 de una forma en concreta termina desarrollándose y completando todo un arco que es bellísimo que es para chuparse los dedos lo que terminas viendo y donde es una serie que además va a jugar muchísimo con un discurso político y social que te va a estar presentando todo el tiempo en la serie que si bien es una ficción y se van a estar nombrando y va a tratar de una empresa que no existe que ficticia pero que claramente puedes ver qué es lo que te está contando esta serie y que estás mostrándote de la crudísima realidad del mundo capitalista en el que vivimos y que básicamente a veces esa ficción que vemos ahí en pantalla choca muchísimo con uno porque terminas diciendo es que esto es así y parece parece el colmo parece un chiste pero es que es así a veces de determinadas negociaciones se terminan dando o no se termina andando por esta estupidez y hay cosas detrás de escena que uno quizás no es tan consciente de que realmente puede haber este tipo de gente y la hay detrás de movimientos en los cuales dependen la vida de casi todas las personas del mundo definitivamente esta serie es una cosa espectacular que tenés que ver si la viste y estás al día y lograste ver este final por favor dejame acá abajo todo todo lo que pensás sobre esa acción y si no la viste anda y mirala